Meralta Camposón, sí. Hoy traigo un tema que realmente nos puede ayudar mucho, sobre todo porque vamos prácticamente a inicio de año, es la famosa ley de la siembra. Voy a poner nada más un ejemplo. Si a un agricultor le dan dos semillas, si esta la almacena, pues obviamente será lo único que tiene. Si esta la siembra, obviamente tendrá mucha cosecha que hacer. En nuestra vida pasa prácticamente lo mismo. Ahorita nosotros estamos muy en tiempo a empezar una buena siembra, obviamente que nos traiga un mejor futuro y eso lo podemos hacer en un plan de acción mensual. Ahora, mucha gente pregunta, a ver, explícame, ¿qué es lo que yo puedo empezar a hacer? Desde una acción pequeña, como ahorita tú comentabas, es que, tal vez, mis comentarios ya van, obviamente, en otro sentido, con una actitud positiva, porque estás sembrando y, obviamente, estás cosechando una respuesta en ese sentido. ¿Estoy siendo clara? Y así nosotros lo podemos ir haciendo día con día. La vez pasada, yo les comentaba, hace 15 días que estuve aquí, yo les dije, hagan un plan de acción anual, ¿verdad? Porque es sumamente importante y yo incluso lo plasmo en un periódico mural. Pero también lo podemos hacer en corto, algo mensual. ¿Qué voy a hacer este mes? ¿Qué tengo que hacer? Porque todo en esta vida se regresa. Todo. Estoy hablando de acciones, estoy hablando de hecho, todo. ¿Por qué no entienden los políticos y los gobiernantes? Llegan y se comen... Tal vez no lo entiendan, pero consecuencias sí pagan. Pero no lo entienden. Pues tal vez no, pero obviamente, ¿qué podemos hacer? O sea, si eso no les está prendiendo sus niveles de conciencia, entender que, a fin de cuentas... No se habla del karma, de la ley espiritual, no se habla de eso. Eso existe, eso existe. Yo sé, pero ¿por qué los gobiernos deberían incluso contratarte en gobiernos...? A ver, señores, siéntate, no tuerzas la ley a tu favor, no robes, no hagas daño. ¿Por qué el político no lo tiene dimensionado? Porque no lo traemos, prácticamente no lo traen como una cultura, como un hábito. Ayer terminé, estoy dando clases en una maestría. Mi clase se llama Valores Humanos como Inversión, porque es una inversión. Estar hablando de valores, de principios, que los podemos estar haciendo de diario. Es una siembra que el futuro nos va a dar. Y eso está dirigido a altos directivos. Son directores de varias empresas a nivel del país. Y a mí me gusta mucho esa clase porque cada vez más personas están muy interesadas en hacer ese camino de rectitud, esa siembra que a fin de cuentas va a dar un resultado positivo. El prestigio de una persona tiene mucho que ver para los resultados que tú quieres en la vida. Hay personas que en sus niveles de conciencia el prestigio, perdón la palabra, les viene valiendo un cacahuate. Simplemente quiero, quiero, tengo, tengo, soy, soy. Y obviamente los resultados van a ir encajonados en eso. Ahora, la misma ley espiritual o la misma ley, el karma, como tú le puedas llamar, se regresa multiplicado en positivo o en negativo. El karma. Y si no nos llega a nosotros, créeme que hay consecuencias en nuestras generaciones. Porque hay hijos que terminan pagando acciones de los padres, sin lugar a duda. Y no estoy hablando de que se van a ir a la cárcel. No, estoy hablando en que ya van ellos arraigando una cosecha en acciones de deshonestidad, de falta de respeto, de falta de integridad, donde esos hijos van aprendiendo esas conductas y lo van haciendo como lo más normal. Estoy siendo clara. Y obviamente, ¿qué es lo que van a cosechar esas generaciones? Pues acciones en ese sentido. Y nosotros, si no tomamos conciencia con respecto a eso, nos estamos regalando una vida. Ojo, y se los he dicho muchas veces, que es una vida que para empezar, todo el dinero que tengan, no la tienen comprada. Que nada nos vamos a llevar. Nada. Así tal cual, como ese día te desconecten, así te vas. Y entonces, ¿qué habrás dejado? ¿Qué legado habrás dejado de lo que eres tú como ser humano? De lo que tienes y que ese tener sea en ese camino, en esa rectitud. ¿Por qué? Porque por lo menos a mí, y yo espero que a la gran mayoría que me está viendo, que me está escuchando, le interese. ¿Qué estamos haciendo con esas generaciones que nos preceden, empezando por nuestros hijos? Y esas acciones, esa siembra que tiene que ser siempre en positivo, siempre en positivo. Claro que hay acciones que nos pueden llevar, no sé, algún día tedioso, alguna queja. Se vale, somos seres humanos, pero no caer en una constante o en hábitos que nos estén trayendo resultados. Por supuesto, que nos estén trayendo resultados de queja, de deshonestidad. Este mundo ya está demasiado echado a perder para que también nosotros estemos contribuyendo en eso. Totalmente de acuerdo. Qué buen mensaje. Muchísimas gracias. Ley de la siembra, por favor. Nada más con ese mensaje. Eres, en tu vida, eres lo que tú siembras. Eres lo que tú siembras. Bien. En verdad, ojalá que ese mensaje vaya a los gobiernos, a los políticos. Es en serio. Por lo que estamos viviendo, no tienen conciencia. Porque sus actos creen que no van a tener consecuencias. Lo vimos en el sexenio pasado. Hemos visto que hay rasgos y hay hechos probados también que están así. Y no lo tienen. No lo tienen. Y creemos, y de veras, creamos esa conciencia. Porque nuestros hijos nos están observando. Y podemos decir mucho, pero ellos observan nuestros hechos y los hechos, los ejemplos arrastran. Ojo con eso. Gracias, Espiralda. Bien. Ya están los aspirantes.